¿Qué es la trayectoria académica? Aplicar lo mejor de las tecnologías de información alineadas hacia los objetivos de las organizaciones y de negocios. Una de mis principales pasiones es justamente el identificar cuáles son las necesidades de las diferentes regiones del mundo en materia de tecnologías de información, compartir este tipo de retroalimentación en todas las áreas a las que voy y evidentemente el objetivo que traigo de manera personal para este curso es transmitir estos conocimientos en el curso de ETIL 4 y que estamos preparando el día de hoy para ustedes. Por reglamento oficial de Axelos desde Reino Unido, es un curso que se va a impartir en un par de días presenciales, más o menos para que ustedes tengan una visión de cuánto tiempo les estaría llevando en la vida presencial. Evidentemente lo que estamos preparando nosotros con este curso en línea es darles a ustedes la flexibilidad de poder ir avanzando al ritmo que ustedes necesiten. Contamos con siete módulos en el manual que ustedes van a tener. En específico nosotros vamos a estar hablando y vamos a estar tratando todo el tema en español. El material también está en español. ¿Cómo está esta perspectiva? Bueno, cada uno de los siete módulos ustedes lo van a ir siguiendo, los vamos a ir acompañando, un servidor va a estar con ustedes. Cada vez que termine el módulo ustedes van a tener una asignación y esta asignación consiste en presentar un examen. Después que ustedes aprueban este examen van a poder pasar al siguiente módulo y así sucesivamente hasta que terminemos los siete módulos. Una vez que terminamos los siete módulos, hemos hecho los ejercicios, vamos a tener entonces ahora la oportunidad de hacer un examen de prueba. Es un examen oficial, va a estar en su momento en inglés mientras esté disponible en el mercado solamente la versión en inglés porque ese va a ser el idioma en el cual estarían presentando ustedes el examen de certificación al finalizar el curso. Sin embargo, en el momento en el que se ponga a disposición del mundo la versión en español, subiremos el examen en español de igual forma a la plataforma. Una vez que ustedes terminen este examen de prueba, vamos a poder validar si obtuvimos o no obtuvimos el puntaje mínimo requerido. Requerimos por lo menos 26 puntos, digamos, acertados con la finalidad de acreditar el examen. Si no tenemos 26 puntos y tenemos 25 por abajo, significa que no acreditamos o no pasamos el examen de certificación. Gracias. 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 Gracias.